Hace presencia en la ciudad la Universidad Santo Tomás, dando a conocer a estudiantes de los grados 11 de los colegios de Barranca Bermeja, los 17 programas que tienen disponibles para que accedan a la educación superior. Este claustro universitario tiene su sede principal en la ciudad de Bucaramanga. Hoy tenemos 17 programas de pregrado en la Universidad Santo Tomás y tenemos 47 programas de posgrados. Sí, estamos ofertando pues obviamente en esta feria a los chicos de colegio de grado 11, los 17 programas que entre los que se encuentran ingeniería, arquitectura, derecho, odontología, contaduría pública, economía, entre otras tantas que tenemos hoy ofertándole a los chicos que están todos muy interesados y variados como sus intereses académicos. Esta universidad ofrece beneficios para que los jóvenes ingresen al mundo de la educación superior y así realizar sus proyectos de vida. Descuentos y facilidades de pago en las matrículas están disponibles. Estudiar en la Santoto, nosotros decimos que estudiar en la Santoto sí es posible. Empezando porque los chicos pueden presentar ahorita su ICFES, cierto, en agosto presentan su ICFES, en noviembre reciben sus resultados de ICFES y nosotros manejamos tres tipos de beca en este momento. Nosotros tenemos la beca del 15, del 30 y del 40% según los resultados de ICFES. Entonces si sacan un puntaje entre 340 y 359 van a tener un 15% de descuento en su matrícula y pueden sostener esta beca durante toda la carrera al igual que la beca del 30 y del 40%, cierto. Entonces estudiar en la Santoto sí es posible. Además de todos los aliados financieros, tenemos más de ocho aliados financieros con quienes pueden revisar como toda esa ayuda económica que pueden conseguir para poder pagar su matrícula con nosotros. Adicional manejamos otras becas, tenemos unas becas especiales para derecho, para negocios internacionales, para ingeniería ambiental, contaduría pública, administración de empresas agropecuarias e ingeniería de telecomunicaciones. Entonces digamos que ampliamos las posibilidades para que entren a la universidad. La invitación entonces desde esta universidad es para que los estudiantes aprovechen los beneficios, se informen sobre cada uno de los 17 programas que ofrecen y estudien la carrera de sus sueños. Desde la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga estamos interesados en que todos los chicos de la ciudad de Barranca Bermeja vean una opción en nosotros para acceder a la educación superior. Ya que tenemos descuentos, tenemos facilidades de pago, tenemos aliados financieros y tenemos 17 programas de pregrado para que ustedes puedan elegir concienzudamente la carrera de sus sueños. En Barranca Bermeja hay un punto de atención, pero si desea conocer más información para incluso estudiar a distancia,